Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis. Y sin necesidad de registrarse, entren a Rivi.com, R-I-I-V-I.com y atrévanse a descubrir Latinoamérica. Acomódate, porque comienza tu mejor compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapanui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía. En este episodio de Impacto en el Rostro nos acompaña el destacado actor nacional Jaime Badell, recordado por sus roles en teleseries como Aquelarre y Amores de Mercado, entre muchos otros. Debutó en el género en La Madrastra, interpretando a Donato Fernández. ¿Qué recuerdos tendrá de la mítica teleserie de Canal 13? Varios colegas tenían el prejuicio con la televisión. Algunos decían que trabajar en la televisión era como el pen y el pojo. ¿Te acuerdas de eso? No, no te acuerdas porque yo soy muy joven. Había un plan de empleo mínimo para atacar la cesantía brutal que había de cerca del 30%. Entonces uno hizo un plan de empleo mínimo que era pagar de una cagada a una gente que lo tenía barriendo las calles y haciendo cosas inutiles. Entonces unos decían que es así como el pen o el pojo era trabajar en televisión. O sea, un pago miserable para... Pero no era tan cierto eso porque terminaron peleándose por estar en televisión esos mismos colegas que llegaban en contra. Que no los voy a nombrar. Algunos colegas ya no están entre nosotros y por lo tanto no se les puede dejar que los muertos son todos buenos. Sí, hubo colegas que sí, que alegaron mucho, muchísimo, porque entre otras personas, yo y otros que eran nacidos en el teatro, por supuesto que éramos nacidos en el teatro, también empezaron a hacer televisión. Oye, no se dan cuenta que la televisión es un elemento fantástico, digamos. Una cosa de televisión la ven 6, 3, 4, 5 millones de personas. O sea, en términos del trabajo tuyo, en términos de cómo se proyecta en la sociedad el trabajo tuyo, es inmensa. Jaime, y en esta primera experiencia en teleseries, en La Madrastra, ¿cómo encontraste tú que era el formato de la televisión? Obviamente es un formato bastante distinto a lo que es el teatro. ¿Te gustó la teleserie? ¿Te gustó el ritmo? Mira, nosotros habíamos hecho harta televisión porque los canales, antes del golpe de Estado y antes de la época dictatorial de este país, los canales hacían un montón de teleteatro, hacían teleteatro, hacían series, hacían obras enteras de teatro incluso. Los días lunes en el canal 13, los días viernes en el canal 9, que era la Universidad de Chile. Entonces nosotros teníamos ya bastante práctica en materia televisiva. Teníamos bastante oficio ya. Y habíamos hecho, por otro lado, bastante cine, porque hubo como el cuarto o quinto renacimiento del cine chileno que empezó en los años 66. Nosotros lo agarramos y hicimos varias películas. Con Raúl Ruiz, con Titín, con el César, en fin, varios directores. Entonces teníamos una cierta práctica de trabajar en la cámara. Así que no fue una gran novedad. Y es un medio de extensión enorme y entonces hay que tener mucho respeto. Y el problema es que en este momento no se le tiene ningún respeto al género, al medio. No al género, al medio. Y se toma a la chacota, al medio. Y es un medio cultural e importantísimo para una sociedad. Hay países que invierten mucha plata de los gobiernos y les interesa, más bien que gobiernos estados, que les interesa tener una televisión de categoría para que el pueblo tenga un punto de vista importante, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de gusto, de refinamiento. Esas cosas son muy importantes para que se civilice un país. Y eso está votado. Uno va a los canales ahora, son los elefantes blancos vacíos. No hay nadie. No hay nadie dentro de los canales. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo? ¿Con qué derecho además esta gente que tiene los canales del Estado concesionados? ¿Con qué derecho lo malbaratan? ¿Lo dejan sin ningún uso? Bueno, no sigo. Yo no entiendo por qué Oscar Rodríguez no está dirigiendo teleteatros y los pocos que se están haciendo. Bueno, es incomprensible y que otros que están dirigiendo teleteatros no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, este país es tan raro y uno es bien enojado y se empieza a pensar. Mejor no pensar. No me hagas preguntas que me hagan pensar porque me empiezo a irritar. Claro, y un tipo de una bondad básica, de alma, de corazón. Sí. Yo creo que por eso no lo llamo. Capaz que los contagie. Jaime, y de Donato Fernández, ¿qué recuerdos tienes? ¿Te gustó este rol en esta teleserie que rompió todos los récords de audiencia? Sí, fue muy entretenido eso, ¿no? Además, oye, recibir de repente, de la noche a la mañana, porque estábamos vetados, estábamos marginados de la vida social de Chile por razones políticas, por razones sexuales, por razones éticas, políticas incluidas. Oye, y partimos y se convierte, es un éxito, y te preguntaban todo el día por todos lados, en las bombas de encina, en los supermercados, en los armacenes. ¿Quién mató a Patricia? ¿Quién mató a Patricia? Era un poco hinchante eso, pasó a ser un poco hinchante esa preguntita. Yo una vez irritable, contesté a una persona, yo estaba enojado, molesto, le digo, el pico. ¿Quién mató a Patricia? El pico. Bueno. A propósito de eso, Donato, yo estaba, ya había terminado de grabar, se seguía dando la serie al aire, y hicimos un viaje con mi mujer a Egipto y a Israel, y pues bueno, por ese lado. Entonces, bueno, entro yo a la, para entrar a la, ¿qué se llama? La pirámide de Kiev, la más grande que se entraba. Estoy esperando, se entra por una escala, estoy esperando, la escala tiene que ir muy estrecha la entrada, así que tiene que ir bajando a alguien. Estoy esperando para subir, y viene bajando una señora. Y la señora llega, y me mira, y me dice, Donato, Donato, Donato. Coño, y uno está arrancando en Egipto, ya más viejo de que se, y se encuentra con alguien que le recuerda a la madrastra, y la concia, y la patrícia. Así que terminó siendo un poco, pero siempre muy, muy, reconfortante tener éxito. Sí, tener éxito siempre es bueno. Ah, y fíjate que el éxito de la madrastra, yo les estaba comentando a tus colegas, el éxito fue tan grande del canal 13, que el canal 7, que tenía también vetado a muchos actores, casi a todos, digamos, porque todos éramos medio rojillos, tuvo que empezar a hacer teleseries, y a llamar a esos mismos actores que los detestaban, por razones políticas, pero por el miedo a que estupidez, los tuvo que llamar, los tuvo que llamar, y a hacer teleseries para entrar en la competencia, porque si no se quedaba definitivamente en la vera del camino. Así que esa teleserie tuvo una doble importancia, una del éxito, el per se, y la otra que abrió la televisión a una serie de gente que estaba detrás, y a una serie también de temas. en fin. Jaime fue el protagonista de Villanápolis, junto a Carolina Reilly. En la producción del 13, le dio vida a Humberto Álvarez, un hombre adulto, hijo del rol de Ana González, quien se enamoraba de la joven Olivia. Todo bajo la pluma del gran guionista y dramaturgo Sergio Bodanovich. Yo creo que Sergio tuvo la audacia, era una audacia, porque ninguno otro se revía hasta ese momento, de los escritores, entre comillas, serios, no se atrevían a entrar en la televisión. O sea, la miraban poco en menos, más bien la miraban muy en menos. Yo había conversado con algunos escritores para decirles que escribieran guiones, y que le dieran categoría a los guiones, como lo hicieron los escritores brasileros. Pero los escritores chilenos, no sé por qué no les gusta que los lean, o que los conozcan. Prefieren mantener un anonimato extraño, vivir en una especie de limbo, al cual no puede acceder mucha gente, salvo ellos. Ninguno se entusiasmó. Sin embargo, cuando Sergio hizo su primera novela, que fue una novela corta, que se llamó La familia, algo de la familia, no recuerdo, era una novela de ocho capítulos, seis capítulos, ocho capítulos. Y yo hice esa, yo hice esa, con Sergio. Ahí se entusiasmó Evan Wall, que hizo una, y después se retiró, pero hizo una por lo menos. Bueno, primero hizo, es secreto de familia, creo que se llamaba. Secreto de familia, sí. Era buena, porque tenía la calidad del dramaturgo, del dramaturgo de teatro, que sabe llevar adelante los personajes desde el punto de vista psicológico, y los diálogos y las situaciones desde un punto de vista más interno, y menos, menos, con menos peripecia, tal vez, pero con más, con más enjundia intelectual y espiritual. Entonces fue muy agradable de trabajar con textos de Sergio Vodanois. Y otra cosa muy buena es que cuando un texto es bueno, uno lo aprende, se lo aprende muy rápido, y cuando un texto es malo, uno no se lo aprende, pero ni a palo, hay que tener chuleta de estar creyendo. Eso es un misterio, creo que es así. Entonces, Vodanois sabía elaborar bien cada escena, y cada escena tenía su qué, su pequeño truco, su gracia en sí, y además aportaba, por supuesto, a la historia general. Fue muy bueno eso, y la serie tuvo mucho éxito, y era muy graciosa, tenía gracia el texto y la trama. Muy buena esa serie, tenía un misterio también, tenía también un misterio, ¿no? De acuerdo, algo que la Ana sabía, parece que era la única que sabía, bueno, siempre la Ana era la única que sabía. Qué gran actriz, bueno, esa es una que yo creo que nos están haciendo falta esas actrices que son damas, la gran dama de la escena, y ellos entran, ¡guau! y ocupan todo, ¿no? La Ana González entra a la escena y era como que entraba un, qué sé, un, un, un tractor, una cosa así, tremendo, arrastraba, detrás de sí, toda la escena y toda la tensión, y además tenía una ductilidad extraordinaria, yo le dirigí una obra a ella que se llamaba La Nona, ella hacía la, la madre, por supuesto, se quedaba sola en la casa por la, por la película y la obra quedaba ella sola y entonces entraba con una maleta, tenía que entrar con una maleta porque se iba de esa casa, ya no quedaba nadie, se iba de esa casa y entonces le dije tenés que entrar con una maleta porque una, una mujer sola con una maleta es lo más dramático que puede hacer, es lo más dramático que puede hacer. Así que entró con una maletita muy modesta y entró y y Jalba el tiro era tremendamente dramática, soltada, ¿no? yo le digo Ana esta la entrada está estupenda pero yo creo que tú tienes que dejar la maleta un rato en el suelo y mirar para todos lados por toda la casa para conocerla y llorar. Ah, ya mi hijito me dice así que se fue con los bastidores entró dejó la maleta y solo miró para todas partes y soltó un llanto de la madre eso que hacen las grandes grandes actrices ¿no? Muy difícil de hacer muy difícil ella lo hizo con soltura tenía tenía hoy tenía un talento de un punto bueno me estoy desviando sí Villa Napoli estupenda novela estupenda novela y además afortunadamente fue muy exitosa a la gente le encantó todavía mucha gente recuerda a Garter subido arriba de un árbol gritando Goli una donadona Goli una donadona que era una mujer ¿no? ¿Y qué recuerdos tienes de tu dupla con Carolina Arreggis? Bueno ella ella es sigue siendo me imagino yo dejé de televisión pero me imagino que sigue siendo ella era una intérprete extraordinariamente lotada y talentosa sí no sin sin escuela sin nada pero a veces lo llevaba dentro del alma y además era muy bonito bueno así era el cuento este viejo medio se entusiasmó y yo no era tan viejo en ese momento te advierto porque eso después hace bastantes años atrás era maduro digamos claro había una diferencia de edad bastante apreciable pero era posible duró un poco porque ella me engañó rápidamente no me acuerdo con quién pero se fue yo me quedé papando moscas como quien dice nada me quedé pagando ahí estaba pagando el pecado meterse con una chica claro eso no tiene que para todos los viejos para el mismo pecado Jaime para terminar con Día Nápoli también compartiste el elenco con Sonia Viveros sí ¿por qué se murió la Sonia? no sé se murió de repente cáncer fue bueno la Sonia la Sonia tenía la gracia inmensa de caerle bien a la cámara tú no te dabas cuenta pero si la veías el resultado quedaba en la cámara era notable manejaba tan bien eso manejaba tan bien la expresión que le gusta a la cámara que era extraordinario también fue discípula de Oscar Rodríguez fue un talento loco la Sonia de repente la Sonia le bajó por quedarse en la serena antes de morir se fue a abrir a la serena no sé por qué parece que se enamoró un vino ahí porque nosotros fuimos a grabar una serie una serie completamente disparatada que no tenía patas ni cabeza luego de 14 años en el canal del Angelito Jaime aterriza en TVN con Juegos de Fuego es bajo la dirección de Kena Rencoret en donde interpreta a inolvidables roles además encontré que era una persona muy agradable y muy talentosa ella dirigía muy bien ella dirigía muy bien televisión y lo abandonó desgraciadamente porque se dedicó a la dirección maxi dirección de todo el departamento de todo el cuento y con un éxito enorme con un éxito en el 13 con un éxito enorme en el 9 también una persona de gran capacidad de trabajo con un gran sentido de lo que le puede gustar a la gente con una sensibilidad especial en eso y astuta y con carácter una líder y simpática no, fue muy agradable en ese sentido yo no lo que pasa es que esa serie no fíjate que algo me pasó con esa novela porque ni siquiera me acuerdo de qué se trataba fue don Samuel en Tic Tac el padre de Romina interpretada por Yuyunis Navas recuerdas que tenía un almacén y que amenazaba con su escopeta a los amigos de su hija que se grababa en una casa por allá por Carrascal sí sí me acuerdo de eso y me acuerdo lo que yo tenía de repente no sé por qué me convertía en el coquevia y empezaba a hablar ahora con padres no sé partner hola partner claro yo hablaba ahora con padre no sé bueno con ese lenguaje de Lolo que tenía el chico ese que era muy muy simpático porque y él hablaba trataba de hablar como yo como era yo yo creo que no nos quedó muy bien ni a él ni a mí pero en fin ahí quedó ¿y se acuerda de la escopeta? sí eso me acuerdo sí eso me acuerdo que yo amenazaba con una escopeta y que unos amigos que llegaban me parece que amigos de la yuyuni ¿no? sí y yo los amenazaba con que le iba a disparar no no pero no me acuerdo de de cómo se entramaba la cosa me acuerdo ahí estaba este chico que no siguió de Galán estaba ¿cómo se llamaba? se llamaba Enrique Sintolesi con con Leonor Varela claro con Leonor Varela que ahora piloté una actriz que está trabajando en el cine mundial y no se habría quedado en el canal 3 estaría en César sí Sintolesi que era muy simpático y me decía ¿cómo lo hago esto? porque era la primera vez que hacía algo así él era más bien publicista y lo contrataron por la pinta porque tenía buenas pintas pero no siguió no siguió no no sufría más bien que gozaba haciendo esa cosa hay tanta gente que pasa por la televisión y escucha y uno ahí instalado un pacharado y pasan y pasan las personas Santiago Brais fue su personaje en Borrón y Cuenta Nueva un multimillonario que sufría un accidente provocado por ovnis que raro ¿no? esta producción tuvo exteriores en La Serena y el Valle de Leuqui mira esta teleserie empezaba con que yo iba en un avión y el avión se hacía pedazo en el suelo y supuestamente yo moría por supuesto imagínate pero después reaparecía entonces le pregunté al director de la serie ¿cómo es esta cosa? ¿el tipo se salva del accidente o es un fantasma o está muerto y vuelve del más allá? yo lo pregunto le dije para ver ¿qué cara pongo? ¿qué cara pongo? pongo cara de aparecido pongo cara de muerto revivido pongo cara de tipo que se salgó del accidente por suerte o sea soy la misma persona soy buena y el director me dijo da lo mismo nada no importa eso entonces yo quedé en la misma la misma incertidumbre no tuve respuesta ¿qué te parece? así que quedé sin saber qué cara poner y pasé todas las doiglas sin saber qué cara poner y me disfrazaba además me disfrazaba me ponía unas barbas y me ponía unas pelucas y me disfrazaba de jardinero y andaba cortando las plantas sí ¿sabes por qué? Jaime ¿qué te pareció esta respuesta del director en ese momento Leonardo Rojas? ¿te pareció curiosa? ¿te molestó? ¿te dio risa? ¿cuál fue tu reacción? me lo tomé con andina porque eso significaba que si el director no tenía idea de qué cara poner porque este sabe yo qué cara y esta sí que puse por qué cara y era todo muy arbitrario muy arbitrario porque de ahí para adelante no se entendía la técnica lógica cómo operaba yo creo que el texto era muy malo me acuerdo que Marcelo Roma me perseguía yo no me acuerdo por qué pero yo corría por un edificio o yo perseguía Marcelo tampoco por un edificio y subíamos las escalas cosa que ahora no podría hacer pero en ese momento podía subir y bajar escalas corriendo y también perseguía a Lucho Alarcón que andaba y que vivía parece en una una cosa debajo de la tierra vivía Lucho en Alarcón vivía como en una cueva debajo de la tierra mira no me acuerdo de nada la verdad o sea me acuerdo de retazos y cada vez los considero más demenciales y no había una herencia también sí era la herencia de tu personaje que se la dejaba a tres hijas Jimena Rivas Sigrid Alegría y Patricia Rivadeneira pero tenían que cumplir ciertas condiciones para ganarse esta herencia claro cierta condición para que recibí la placa sí y la Sigrid era una monja Jaime ¿se puede decir entonces que lo mejor de esta teleserie fueron los viajes a la cuarta región? no sé si fue lo mejor no sé a mí nunca me gustaron mucho esos viajes pero puede ser una cosa personal es que se convierte como en un colegio y no a mí me cargó el colegio toda mi vida es una cosa de chiste desconocido no me gustaba ese choclon mira maña pero no me gustaba nunca me gustaba pero había un equipo simpático la gente estaba la Sigrid estaba empezando una chica una muchacha estaba medio entusiasmada con Pérez Ránen así en Egipto no sé si eso se concretó ahora vengo llegando de la Patagonia no me gustó tanto ¿qué estabas haciendo en la Patagonia Jaime? filmando una película o sea una escena de una película alguna escena de una película de Pablo de la Reina ¿qué puedo hacer hoy? con Reedy ya tengo la respuesta disfrutar de las mejores películas series teleseries y documentales de chilenos y latinos completamente gratis solo debes descargar la app en tu celular o Smart TV y listo que comience la diversión además Reedy.com R-I-I-V-I punto com te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado Brujas o Romané entre muchas otras en la mejor calidad impacto en el rostro y R-I-I-V-I Ribi comprometidos con la ficción nacional en aquel en aquelarre fue el inolvidable padre Pelayo un cura gruñón que le tiraba las orejas a todas las mujeres del pueblo recuerdas que en aquelarre solo nacieron mujeres por más de 30 años y que el responsable fue el perfume fabricado por Elena Vergara esa teleserie era buenísima buenísima y divertida y tenía y era sensual y tenía la gracia de esas mujeres que no podían tener relaciones porque se murían y se no pueden y en realidad que tenían relaciones a cada rato con el Torito Mardones y toda esa mujer esa serie era muy divertida muy divertida y en el disco era muy simpático muy buena esa novela y era un cura era cura y cantaba lavado sea el adulto etc era un cura medio mañoso ¿no? mañoso sí bueno los curas son mañosos eso ya se descubrió y tenía un ayudante una viata que estaba ahí al lado que era la Anita Klesky y la Anita Klesky sabía todo lo que volvía sabía el corredir una especie de de Celestina que el daba de ahí sabiendo sabiendo y diciendo y corriendo voces la serie tenía mucha gracia no sé quién la escribió fíjate ¿quién la escribió? Fernando Aragón junto a Arnaldo Madrid y Nona Fernández y Hugo Morales ahí están los cuatro oye la Nona bueno la Nona después escribió con su marido ¿cómo se llama? el marido Marcelo Marcelo ya escribió una serie que se llamó Sangre en el Jardín Secretos en el Jardín que era yo de las mejores novelas que he hecho buenísima interesante entretenida con personajes muy buenos con situaciones de gran tensión dramática con humor con relaciones familiares curiosas medias malditas o sea una teleciera con todas las de la ley buena buena llena de contenidos y cosas estaba basada en los psicópatas de Viña no sé si te acuerdas tú de los psicópatas de Viña sí y y el canal 13 le dio miedo esa esa serie le dio miedo la hizo y cuando vio lo que se trataba le dio le dio tanto miedo que la programó en la forma más arbitraria posible o sea por ejemplo iba el lunes a las 7 de la tarde y después el martes no iba pero iba el miércoles a las 10 de la noche y después iba el jueves no sé no iba el jueves ni el viernes pero el sábado a las 6 de la mañana mira era un caos nadie podía seguirla nadie podía seguirla y eso se trató y así fue y y nadie se acuerda de esa novela y era era extraordinaria era extraordinaria así se pierden las cosas lo que más me gustaba al padre Pelayo era que era cura con sotana y por lo tanto me permitía en invierno hacer trabajar con abrigo puesto y en verano en pelotas detrás debajo de la sotana y mejor y no cambiarme de ropa nunca que es uno de los dramas del actor tener que cambiarse de ropa la próxima escena va y con la otra ropa en cambio ahí sotana listo y bien abrigado en invierno y bien pelota en verano eso es lo que más me gustaba una frivolidad me va a decir que son cosas importantes creo que son las cosas importantes Jaime ¿qué te pareció el pueblo que recreó TVN en Colina? Ah fantástico además se repitió ese pueblo o con algunas variaciones en otra novela que aparecía el demonio yo me divertí en esa novela que yo era una especie de pachay el dueño ya bueno entonces antes pero fue una reproducción cuando la primera vez que llegamos ahí en la micro y todo era un pueblo se veía perfecto se veía fantástico lleno de vida y de detalles que lo hacían que lo hacían vivo todo notable era eso uno se sentía ya en una cosa más más hollywoodense llegaba después de lo falso Camilo Rutenmayer era el gran hombre de negocios fue su personaje en Amores de Mercado ¿recuerdas que era el padre adoptivo de Rodolfo? si quieres revivir esta teleserie te contamos que se encuentra disponible en Reivi esa teleserie fue fantástica fue buenísima buenísima fue yo creo que una una serie que consiguió muy bien engasar la ficción con la realidad toda esa vida que tenía la serie en el mercado más los tipos del mercado que no sé cómo lo hicieron porque se confundió todo ahí fue una mezcolanza muy bien conseguida y eso le daba una vitalidad enorme a la serie eso eso lo hizo la quena ¿no? es que ella sabía hacer muy bien ese trabajo una pena que lo dejara dirigía a mí muy bien con mano muy segura bueno esa serie y creo que fue un éxito tremendo inmenso de los viejos éxitos como de los viejos éxitos como de los viejos tiempos a mí lo que no me gustó yo salí terminamos de grabar y salí no sé para dónde nos arrancamos con mi mujer y cuando volví me recibieron ahí en el arropuesto con cara de perro y yo dije pero escucha que la quisieron bien bonita la quisieron y qué había pasado que habían matado al protagonista mataron al ¿cómo se llama? al peyuco que era el amor de la gente yo no entiendo cómo es así esa cosa porque ¿cómo quitarle la alegría? ¿ah? ¿ah? sí pasa un daño por algo los finales felices son bueno ya ya se hizo ya 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 se hizo se iba a quedar en en el corazón esa mancha en el corazón del público a lo mejor al revés finalmente le faltan eso me acuerdo esa fue una serie fantástica fantástica y tuvo un éxito enorme creo que es de las series que ha tenido más público de la historia de las series Jaime Jaime esta fue la primera teleserie de Luciano Cruzcoque en TVN sí Luciano era una persona muy agradable persona ahora se convirtió en un momio terrible pero no lo era era un hombre de intereses amplios y de una mentalidad muy liberal y muy simpático tipo simpático vueltas que da la vida porque ahora bueno ahora debe ser igual de simpático el problema es que está tan mono estar igual de simpático si la gente cambia de ideas políticas pero no cambia de personalidad finalmente yo no lo he visto hace no sé cuánto tiempo pero estoy seguro que sí igual de simpático era Jaime Carrió era una persona muy muy agradable y además talentosa era un buen actor me acuerdo que hizo el largo viaje a la noche y esto estaba muy bien en el papel del del autor digamos muy bien muy divertido porque yo era el padre supuestamente de Álvaro Rodolfi el pituco de repente llegó Álvaro Rodolfi el el y hablándome completamente distinto con otra terminología con otra forma con otra entonación con otra con otra melodía y yo no me di ni cuenta del cambio fue fantástico eso me daba risa eso y eso me entretenía porque me hablaba de otras cosas de otras formas y yo le decía sí tienes razón igual que si fuera el otro Álvaro el otro Pedro cómo no me daba risa eso me entretenía ese juez ahí se demuestra que todo esto es un juego o sea los alumnos que alguna vez pretendan alumnos del teatro que alguna vez pretendan o quieran o se sometan a escuchar las tonteras que estoy diciendo que recuerden y esto no es una misa ni es un trabajo para caer de rodillas inclinados en silencio no señores es un juego es un juego y así se dice en inglés y así se dice en francés en inglés se dice to play en francés se dice jugar claro así que jueguen jueguen a ser pesados jueguen a ser simpáticos jueguen a ser borrachos jueguen a ser pero no se tomen en serio ya y sí dimos una lección hasta el primer año de la escuela son personajes episodicos finalmente que sirven para llenar un espacio para dar el cuento pero no son personajes que tengan mayor interés ese tipo ese tipo de personaje es un personaje de relleno en el fondo para para armar el cuento para meter a uno con otro para juntar los le sirve de unión al dramaturgo al doctor guionista le sirve como como los cafés hay un café entonces ahí se juntan todos y hablan todos de todo son trucos de de estructura son trucos de estructura pero lo pasaste bien en esta teleserie lo pasé muy bien sí entre otras cosas porque tenía muy poca responsabilidad lo que llevaban lo que llevaban el peso era bueno algo a lo que pesara y en la mitad se anduvo quebrando de estrés porque con toda razón creo que no había ninguna escena que no estuviera y de repente estaba junto también estaba él con él mismo o sea un trabajo pesado fue un trabajo pesado para él y llevaba todo el tiempo fue el dueño de una funeraria y responsable de un pacto con el Coluo nos referimos a Dionisio Cienfuegos el personaje de Jaime en Pecadores recuerdas que sus hijas fueron interpretadas por Ángela Contreras y Paola Volpato vivía en una casona viva de un cerro ahí estaba el mismo pueblo estaba ocupado arriba tenía un tono tenía un tono tenía un tono de cuento eso esa novela sí bueno hacer pactos con el demonio obviamente es un cuento como Pedro de Mar y tenía yo un criado que era 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 Mauricio Mauricio que me trataba de de Master me decía sí yo le decía calla tu tupio sí era sí interesante no sé si quedó bien eso finalmente ¿qué te parecía el texto? el texto era bueno el texto era bueno ingenioso y divertido pero la realización no sé yo creo que no encontró no finó bien no dio no dio no dio en el clavo como quien dice no dio en la nota precisa eso esa es la impresión que yo tuve que no dábamos el ambiente que necesitaba eso la forma también de de actuar son cosas que se dicen después en un momento no se da cuenta no sabe cómo hacerlo eso eso tengo esa impresión no sé porque era curioso el texto era uno se hacía pasar por cura todo eso era bueno era ingenioso y yo creo que era un buen material y una buena base de hacer un cuento curioso medio fantasma ¿se fue enmoronando en el camino? es que sí se perdió se perdió el tono no sé qué pasa pasan esas cosas que se desarman se desarman ¿y de Ángela Contreras te acuerdas Jaime que también era tu hija? sí qué buena esa ella era estupenda una pena se aburrió se fue se aburrió nosotros la contactamos para hablar de teleseries y ni hablar quería no sí se aburrió qué pena más grande esa chica y guapa y simpática en Secretos en el Jardín tuvo un rol antagónico interpretando a Klaus Cox bueno en primer lugar tocaba un tema de digamos palpitante actualidad como diría un periodista malo pero era feroz en ese sentido tenía una cosa de realidad feroz feroz fue por lo tanto tenía entera esa cuestión de una cosa vibrante de 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 la sociedad chilena de los recuerdos dolorosos de la sociedad chilena era en eso brutal brutal yo creo yo no sé cómo se atrevieron en el canal 3 a hacer eso bueno se atrevieron hasta ahí no más porque después no la no la no la exhibieron o la exhibieron de tal forma que la gente se revió y no la no la la vió pero tenía cosas fantásticas fíjate que Alejandro que cuando hablaba conmigo se lo metía en un niño yo no podía aguantar la risa entonces eso no lo agradece porque quiere decir que y le dice cómo se te ocurra así y bueno algo hecho lo metían preso porque lo pillaban que estaba enredado en los crímenes de viña unos crímenes que cometían dos carabineros uno era Faría y el otro no me acuerdo quién era Cantillana Cantillana correcto claro que era dependiente no muy dependiente de Faría de Cabo bueno oye y entonces Campos iba a la casa de las ejes que era la mujer de Goy que lo tenía en preso y iba a acompañarla para para consolarla un poco eso y tenían una escena en la cama los dos abandos oye yo la vi y no podía creer que podía hacerse una cosa tan graciosa y en serio los dos hablando bueno pero ya ya se le va a pasar y se estaba abogado y no los dos en cama con los dos ¿y eres muy crítico contigo Jaime? cuando cuando te ves las pocas veces que te ves no no soy nadie crítico un actor es crítico al revés todos se miran embobados en el monitor y se ríen cada tontería que hacen no no puede ser eso no la crítica tiene que venir de afuera de otra persona que sepa además que sepa de que está hablando no cualquiera bueno el actor está sometido en realidad a la crítica del público y se toma se toma bueno pero hasta el momento la gente me tiene cierto cariño por lo menos no me escupen en la calle no creo que a ningún actor me escube en la calle el pueblo chileno es muy amable muy cariño sus últimas participaciones con personajes estables fueron en las producciones de Mega Pobre Gallo y Tranquilo Papá ¿qué opinará Jaime de las nuevas producciones dramáticas? tengo la sensación me puedo equivocar pero es una sensación de que los guiones empezaron a perder digamos carne y sangre se fueron convirtiendo cada vez más en cosas pasajeras frívolas amor que se hace que se deshacen gente que engaña a la pareja pero cosas sin importancia en el mundo porque puede ser importante para una persona que lo engañen o que lo dejen pero para eso el espectador tiene que estar muy compenetrado y convertirse en una cosa muy empática con el personaje que sufre esta desgracia pero en en los guiones actuales no hay tiempo para eso porque todo pasa a una velocidad extraordinaria están poliodeando y al día siguiente ya están peleados claro tú no alcanzas a empatizar con el tipo y con el problema y tú para sufrir con la muerte de Romeo o de Julieta tienes que estar enamorado de los dos para lo cual Shakespeare da hartos argumentos para que tú tengas un ese y sufras al final con la muerte injusta y por eso también los protagonistas los personajes son cada vez más jóvenes porque claro los jóvenes tienen la levedad fantástica de la juventud y claro sufren un día o dos hasta que ven otra persona pero eso tiene también poca poca revelación que motiva son personajes claro que no tienen no tienen el pasado y por lo tanto el futuro es total pero es un futuro que no vamos a ver ¿qué te parece a ti el impacto en el rostro? ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿eres bueno para hacer un impacto en el rostro? ¿no te carga? me gusta rollo bueno se ha burlado mucho porque es divertido pero pero es bueno siempre se ha usado y se usa en el cine también la persona que gira se queda así un 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 recurso respetable cualquier recurso de de narración y que te deja el suspenso fantástico y tú sientes el gong cuando pones el rostro porque hay un gong siempre en ese rostro o sea no hay no hay el rostro en la música ni se creas mientras en ese rostro hay un gong que ¡BOM! entonces siempre escucha el gong hay harta gente que todavía nos recuerda don Samuel con su escopeta el padre Pelayo al mismo Camilo Rutenmayer eso significa que esa televisión calaba más hondo en la realidad en la gente en el alma de las personas bueno a lo mejor estos personajes de hoy también van a quedar así no sabemos claro no sabemos me acuerdo de ¿cómo se llamaba? Los Pincheira una cosa ¡ah! ¿yo? mi pedazo me hubiera interesante una cosa como de caos el chileno ¿sabes ti alguna vez trabajaste con él? trabajé en el canal 13 con él en el 17 no trabajé nunca ¿te invitó alguna vez? sí sí me invitó ¿a qué te invitó? me invitó a una cosa ¿cómo se llama? una cosa brasileña que tuvo mucho éxito ¿su pupila? su pupila te invitó al personaje que hizo Tito Noguera sí hizo Noguera sí y yo no quise porque venía saliendo de otra cosa con la esquina entonces le dificultó y ahí se picó y me llamó ah pero te llamó la atención cuando te lo ofreció Jaime ¿qué te pareció este personaje este alcalde? no, es que no no alcancé a leer ni siquiera no tenía ganas escuché la narración de él y él estaba muy entusiasmado porque era y tenía un un personaje que se llamaba Juan Bur sí Juan de Bur Juan de Bur entonces entonces que yo le dije que puede ser que yo pese con toda razón porque era un buen personaje después yo vi pedazos era un gran un gran papel impacto en el rostro podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries esas que aún están en tu corazón te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco si es así entonces estás en el lugar indicado impacto en el rostro tu mejor compañía con la martuca